Televisa presenta En tus ojos parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver al verme bien Besando amor en otros labios El corazón te va a doler y vas a ver Que estabas tan equivocado Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Quien te confiaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Quien te entregó su corazón de frente Y tú lo olvidarías Pero vas a ver y vas a ver Vas a querer volver Vas a querer volver Son míos Son mis hijos Dios mío, no lo puedo creer Tú, mi amor Tú debes ser Leti Ven Ven, preciosa Ven, preciosa Ven, ven, ven Ustedes Nacieron del amor más grande que haya existido en este mundo Ay, qué hermosa compañía tengo No lo puedo creer Qué hermoso se siente tenerlos No los quiero dejar nunca Creo que ya me perdí suficiente Perdónenme Perdónenme, por favor, por haber sido un potán Imbécil Mi amor, qué preciosa Iris Eres el mismo retrato de tu mamá Bueno Y tú te pareces algo a mí Y a ustedes, mis amores Porque sé que me van a guardar el secreto Les voy a confesar algo Le voy a pedir matrimonio a su mamá Nos vamos a casar por segunda vez Yo le prometí a mamá que Esperaría Pero cómo me pesa esa promesa Ya no puedo esperar ni un minuto más Tengo que hacerlo pronto Y confío en que su mamita acepte Vamos a estar juntos los cuatro Que no me quiero volver a perder Una sola expresión de su rostro nunca en la vida Nunca Mis amores Mis hijos, cómo los amo Dios mío Libere Le voy a finder No 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 Música Se te olvidó mirarme con el brillo de tus ojos Parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver al verme bien Besando amor en otros labios El corazón te va a doler y vas a ver Que estabas tan equivocado Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Fui quien te confiaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Fui quien te entregó su corazón de frente Y tú lo olvidarías Tantos recuerdos, Dios mío Tantos recuerdos desde que era niña Y sin embargo los tengo tan vivos Que parece como si fueran recuerdos de hoy Esmeralda Esmeralda Esmeralda, ¿dónde estás? Psst ¿Qué haces ahí? Bájate Ven Esta barranca El lugar donde acudimos tantas veces Donde él me esperaba Donde yo lo esperaba Aquí Donde nuestras voces jugaban con el viento de la barranca Como dos niños traviesos Sin saber cómo mis pasos me trajeron hasta aquí Hasta la pequeña loma Nuestra loma Y aquí estoy Contemplando la barranca Esta barranca que nos unía y nos separaba al mismo tiempo Y el árbol El árbol que cobijó nuestro amor Que escuchó nuestras promesas Ay, cómo duelen los recuerdos Nada ni nadie podrá separarnos, mi amor Somos el uno del otro y así será para siempre Siempre Siempre, siempre Pablo Es verdad, estás aquí Tenemos que aceptar esa maldita La gata en nuestra casa Porque su padre nos tiene en sus manos Humillarnos Humillarnos ante ese hombre Probablemente renuncie a toda reclamación judicial No lo creo, ese hombre es obstinado Le aseguré a Pablo que tú accederías a ese compromiso oficial Que comprenderías que es inútil oponerse a ese matrimonio ¿Y si no acepto? ¿Tú lo has dicho? Estamos hundidos Y tendrás que prepararte para vivir en tu nuevo hogar La cárcel Ay, no sé cómo podré soportarlo Pero lo haremos Aceptar esa gentusa en mi casa Y Pablo se casará con ella ¿Cómo sabías que yo... Es que mi corazón nunca se calla Y siempre, siempre me va a querer llevar a donde yo pertenezco A tu lado ¿Me estoy soñando? No Y si así fuera Te prohíbo despertar jamás Quiero que tengas tus ojitos cerrados por siempre Pero aquí Sobre mi pecho A mi lado Mi amor Nunca, nunca, nunca más te quiero dejar ir Y nunca más voy a permitir que alguien intervenga en nuestras vidas Yo sé que hay muchas cosas que tenemos que recuperar Pero más allá de todo eso Quiero que nos juremos Que sabremos defender nuestro amor ¿Realmente estás aquí? Pablo Pablo es siempre El que conocí El que extrañaba Eres el único daño de mi amor La gata dijo bien clarito que tienes que cuidarte, quieras o no Así que guardar reposo y nada, andar saliendo a la calle, abuela Ya, bájale Ni que fuera para tanto Ya se ha alivio de esta Para bien o para mal, pude volver a mi casa Ay, a eso le puedes llamar casa, ¿ah? Bueno, pues qué bueno que tengas la ilusión De quedarte en tu casa Ya nos vemos, ¿eh? ¿A dónde vas? Ay, por favor, no empiezas, abuela No quiero empezar a extrañar el momento en el que estuviste ahí tirada en la cama en el hospital Sí, ¿verdad? Porque hacías lo que se te daba la gana Pero eso se acabó, entiéndelo Se acabó Condenado, maldita espuincla ¿Cómo estás, vida de mi vida? Sol de mis días Luna de mis noches Orilla de mi mar Chilito de mi torta Salsa de mis tacos Liboncito de mi tequila Es como es posible, señor Nunca le di mi dirección Oh, pues sí Es que para el gran bombardero de Texcoco y pueblos aledaños Ex campeón mini, mini Mosca del conejo mundial de boxeo No hay imposibles Mi manguito de Manila Aquí estoy, mi amor Y para siempre Y claro que soy tuyo Solamente tuyo y de nadie, de nadie más Y yo tuya Y te voy a explicar No Tú a mí no me tienes que dar ninguna explicación Tú solamente me debes mil besos ¿Mil besos? Sí Mil besos por cada día que no estuviste a mi lado Esos son muchos besos Y serán muchos más Si no aceptas quedarte a mi lado desde este momento y para siempre Pablo, yo te voy a seguir más allá de donde nos separe la muerte Si esto está pasando Y esto no es un sueño Yo voy a estar a tu lado toda la vida y más allá Mi amor, te amo Yo a ti Usted acaba de salir del hospital y me la encuentro solita ¿Que no tiene usted familia, mi nopalito baby? Claro que tengo familia Ay, de la crema innata de la sociedad ¿Qué se ha creído usted? Hasta conoció a mi nieta Esmeralda ¿Qué, no se acuerda? No, pues es que usted tiene el don De ponerme nervioso y hacer que se me olviden las cosas Pero luego, luego se nota que usted tiene dignidad, presencia, alcurnia Es usted muy observador ¿Y cómo fue que dijo que se llamaba? Ah, chacharas, para servir a Dios y a usted me taquito de tripas Oiga, chacharas, ¿tiene usted vicios? Ay, señora, mis años ni eso queda ¿Pero por qué pregunta? Pues porque yo sí tengo un vicio, ¿eh? Comer y comer Y ni con los años se me quita Claro que soy muchísimo más joven que usted No, pues eso luego, luego se ve ¿Está usted en la flor? Bastante marchita Porque aquí me tienen poco menos que a pan y agua Y estaba yo pensando ¿Cómo me voy a morirse? Me como unos taquitos de barbacoa Un menudo bien picocito Y una torta de pierna, aunque sea, ¿no? ¿Me podría traer esos antojitos? Los deseos de una dama son órdenes para un caballero como yo Ahora mismo voy por sus taquitos, ¿eh? Ay, se merece usted el cielo Pero no me vaya a atagantar con la torta Tengo que pasarla con algo líquido ¿Clara o oscura? Ay, me da lo mismo, pero bien fría Trabajan unas elodias bien frías con el empaque Oiga, oiga, pero bájeme, ¿no? Ajá, pues véngase Véngase aquí, mi florecita del desierto Yo la bajo Eso es todo Gracias, gracias Ahorita vengo mis florecitas del desierto Aquí me tienes, doña Rita ¿Qué es eso tan importante que tienen que decirme? Ay, me besó, Jarocha Me besó con un beso como los que me daba antes Como si en ese beso los dos estuviéramos dejando parte de la vida Me dijo que me ama Y bueno, pues yo le dije a él que nunca lo he olvidado Que mi amor sigue tan vivo como el primer día ¿Ves lo que haces, Esmeralda? ¿Me vas a poner a chillar? No, si el amor parece un sarampión que nunca termina Por más inyecciones que una le ponga Ay, mira que volver a la barranca ¿Cuándo te ibas a imaginar tú que Pablo también iría allá? Ay, pues fue Diosito quien nos reunió ¿Y sabes por qué fuimos? Porque los dos tuvimos la necesidad de regresar a nuestro lugar En donde pasamos los momentos más felices de la vida Sí, lo sé Y sé lo poquito que duró tu felicidad Pero bueno, pues de pronto vuelven las esperanzas, gatita Hace unos días estabas llorando como Magdalena ¿Y ahora? Pablo y tú, pues ya se juraron amor de nuevo Ay, estaba ahí Jarocha recordando cuando era niña y cuando era feliz Incluso soportando a doña Rita Entonces Pablo me hablaba con el corazón Y hoy en aquel lugar le pedí adiós por mis niños Por Pablo y por todo lo que tanto quiero Me escuchó Jarocha, Dios me escuchó ¿Y Pablo te dijo algo de la visita a casa de los Martínez Negrete? No ¿Nada? De una palabra No sé, quizá no sepa nada de esa reunión Quizá su familia cambió de parecer Jarocha me da mucho miedo Pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué te da miedo? A ver, dime No tengas miedo El señor silencioso dijo que te van a recibir Y lo dijo con mucha seguridad Sí, pero a mí me gustaría mucho saber qué es lo que piensa Pablo ¿Qué no comprendes, Jarocha? Vernos en su casa Delante de sus padres ¿Cómo no me voy a poner nerviosa? Me gustaría mucho saber lo que piensa Esmeralda Le dije que la amo, pero Aún no le he dicho de la reunión que hará mamá para proponerle matrimonio ¿Y tú qué piensas, Jarochita? Será mejor para los dos Tiene que ser mejor para los dos Ya no va a haber malos entendidos Se acabarán las incomprensiones Uno tiene muchas cosas guardadas aquí en el corazón Bueno, ya sabe, algunos tienen dinero en el banco Y otros secretos en el alma Doña Rita, usted no está diciendo nada Ay, es que tengo un montón de palabras que decirle Pero todas se me amontonan aquí en mi cabeza Y eso es lo que sucede cuando se llega viejo No, ¿a dónde va? ¿Cómo que a dónde? ¿A mi casa? Usted nada más se está diciendo Por las tonterías no llega a ningún lado Ay, no sea tan impaciente Ya estaba yo llegando al punto Sí, pero no lo hace Y es raro Usted está tratando de hablar conmigo Desde el día que la metieron al hospital Ay, desde mucho antes, señor Desde el día que fui a su casa Y tomé prestado el adorno Querrá decir que robó el adorno Ay, pero ¿por qué usar esa palabra tan fea? No sea tan duro conmigo Doña Rita, no querrá usted hablar De ese incidente tan tonto, ¿verdad? Por supuesto que no Lo que tengo que decirle Es mucho más importante que eso Pero es un secreto que vale la vida de un ser humano Mire, vamos a hacer algo Tiene usted razón Yo estoy diciendo pura tarugada Y ya que las palabras no me salen Le voy a enseñar lo que quiero decirle Venga, venga Ándele, vamos ¡Fela! ¡Fela! ¡Felita, mi amor! ¿Dónde estás? ¡Fela! Yo ya me voy a mi casa No, 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 no Usted no se puede ir ¿Cómo de que no? Por favor, por favor, espere Lo que tengo que enseñarle Le va a cambiar la vida Doña Rita Usted está loca Aquí no hay nadie Pues sí, eso es lo que veo ¿Pero dónde estará? ¿Sabe qué? Usted me hizo venir aquí a nada Yo soy un hombre muy ocupado Usted no tiene ningún derecho A jugar con mi tiempo Adiós No, señor, señor Por favor, espere Señor, señor Pero qué carácter ¿Va a seguir? Bueno, ya Se lo voy a decir Y que sea lo que Dios quiera Mire Fela, la loquita La amiga de Esmeralda Que ella tanto cuida No es Fela Bueno, sí es Fela Pero, pero no es Fela Ya, doña Rita Ya, ya La amiga de Esmeralda No encuentro al señor De la Santa Cruz Por ninguna parte No me contesta el celular ¿Y es muy importante Lo que tiene que hablar con él? Toma asiento Llamaron los Martínez Negrete Aceptaron El señor los venció a Damián Aceptaron recibir en su casa Esmeralda Y anunciar en esa reunión El compromiso de su hijo Con la hija de Fernando Dorella A Santa Cruz El señor se va a poner feliz Pero, ¿dónde estará? Hola Yo soy Fela ¿Tú cómo te llamas? Fernando Fernando Mira Ven Tú no eres el diablo, ¿verdad? Ven Ven conmigo No, no Es que no me puedo ir Por favor Te lo pido No, es que no puedo dejar a mi hija Ah, mira Ella es mi hija Y se llama Renata Tú le pido ¡Gracias por ver el video! De verdad no te entiendo, Mariano. Es que eres un imbécil, Pablo, por eso. Mariano, no veo por qué tengas que insultarme. Más vale que me tengas un poco de respeto porque no estoy para desplantes. Si tú quieres que yo y todos los demás te respetemos, debes ganarte ese respeto. Ya. ¿De qué hablas que no te entiendo? Esa reunión que harán nuestros padres para recibir a Esmeralda en nuestra casa no se debe a que la hayan aceptado y comprendido tu amor por ella, sino por una exigencia del silencioso. Explícate. Pablo, con el lío de las fotos, el silencioso montó en cólera y mandó a su abogado a exigir esa reunión. Mamá y papá acorralados, dijeron que sí. Y ahora te hacen creer que fue idea de ellos, que se sacrifican por tu absurdo y abnegado amor. ¿Estás seguro, Mariano? Pablo, una vez más te están utilizando y una vez más te dejas. Das vergüenza, hermano. Vergüenza. No entiendo. Mi cabeza da mil vueltas. Trato de encontrar explicación, pero no lo logro. ¿Qué pasó, doña Rita? ¿Por qué todos me aseguraron que mi esposa había muerto? ¿Cómo es que de ser toda una señora blanca se me convirtió en esto? ¿Qué la volvió loca? ¿Qué pasó? No lo sé. Se lo juro que no lo sé. ¡No me diga que no lo sabe! ¡Ay, ay, ay! No pasa nada, mi amor, no pasa nada. No te asustes. ¿Qué vamos a hacer, don Fernando? Usted la cuidaba. Usted fue la última persona en verla hace años. Usted fue una de las que aseguró que estaba muerta. Usted se llevó a mi hija. La niña me la dio aquel hombre. Él me aseguró que su esposa había muerto. Pues mintió. Yo pensé que me decía la verdad. Yo misma la vi muy mal. La última vez que hablamos, Blanquita estaba al borde de la muerte. Por eso le creí a aquel hombre. Yo le creí. Siempre pensé que ella había muerto de dolor por haberlo perdido a usted. Recuerdo como si lo estuviera viendo. Aquí está la niña. ¿Usted sabe cuáles son las indicaciones del patrón? Tiene que desaparecer a la criatura. ¿Y ella, Blanquita, cómo está? Blanca de la Santa Cruz. Murió. Santísimo Señor Jesucristo. Váyase. Y no regreso nunca más por aquí. Eso fue lo que pasó, don Fernando. Fue todo lo que pasó. ¿Pero quién era ese hombre? ¿Quién era, doña Rita? No lo sé. Y nunca más lo vi. Lo único que le digo es que Agustín Martínez Negrete no era su único enemigo. A su esposa también la odiaba. Y le juro por mi vida que nunca supe quién fue. ¿Qué te hicieron, amor mío? ¿Qué te hicieron, amor mío? Por mí. Porque esa hija era lo único que se interponía entre tú y yo, Blanca. Una vez que me deshice de Fernando de la Santa Cruz pensé que tendría el camino libre para ser feliz contigo. Pero no fue así. Yo estaba dispuesto a dejar a mi familia por ti, pero... Pero preferiste envolverte en un mundo de locura que aceptar mi amor. ¿Qué habrá sido de ti? ¿Dónde estarás? ¿Dónde? Pensé que nuestro único enemigo era Agustín Martínez Negrete, pero me equivoqué. Alguien más te hizo daño. Te destruyó al separarte de nuestra hija. Te convirtió en esto y va a pagar, Blanca. Juro por Dios que va a pagar. Voy a averiguar quién es y no voy a tener piedad. ¿Y qué va a hacer usted con ella? Yo la puedo cuidar. Lo hice antes y puedo hacerlo ahora. No, no, gracias, doyarita. Ahora me toca a mí. Mi señora no es ni la sombra de lo que era. Me necesita. Pienso que aparte de lo que digan los médicos, va a necesitar de mí y de mis cuidados, de todo lo que la vida me prohibió darle antes. Ahora es distinto. Ahora ella me tiene a mí. Más fuerte que nunca. Más sólido que nunca. El lugar de ella es a mi lado, doña Rita. En nuestra casa. Mariano, entiendo lo que dices y en parte lo presentía. pero no me importa, ¿sabes por qué? Yo ya recuperé a Esmeralda. Nos amamos. Nos amamos y sus besos me lo dijeron una vez más. ¿Sus besos? Ella me sigue amando, Mariano. Aunque todo el mundo se oponga, su amor es mío y para siempre. O sea, ¿qué te atreviste a besarla? Bueno, ¿a ti qué te pasa, Mariano? No te entiendo. No, tú no entiendes muchas cosas. ¿Y qué te hace pensar que vas a ser feliz con Esmeralda? Muy sencillo. Yo amo a esa mujer y esa mujer... ¡No, nunca! Nunca vas a ser feliz con Esmeralda. Nunca. Yo me voy a interponer porque Pablo no la merece. Por un lado dice que la quiere proteger y por otro vuelve a caer una y otra vez en el juego de mamá y papá. Esmeralda merece algo mejor. Merece una vida, un hombre que la quiera, un padre para sus hijos y ese, ese hombre seré yo aunque tenga que pelearse al mismísimo diablo. Yo te quiero más, no seas mentiroso. Mentirosa tú porque yo te quiero más. No, yo te quiero mucho más. No, yo más. Bueno, estamos loquitos. A lo menos tiene locos, mi amor. A mí me tiene loco por ti, pero también preocupado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mariano me fue a buscar al parque donde estoy pintando el mural. Dice que nuestros padres nuevamente están tramando algo. O sea, una reunión para decidir nuestras vidas. El silencioso no es mi padre. Pero es como si lo fuera, ¿no? Bueno, mi amor, ese no es el punto. Lo más importante para mí es amarte. No quiero que nada ni nadie se vuelva a interponer contra nosotros. La revista me informaron que usted es el periodista que vendrá a cubrir el evento en mi casa. Bueno, no quiero escatimar en gastos. Quiero al mejor fotógrafo. Bueno, y entiendo que usted es un reportero estelar. Ah, se trata del compromiso de mi hijo. Ah, claro que lo haremos público en su momento y la revista tendrá la exclusiva. Gracias. Hasta luego. ¿Estás feliz por el gran acontecimiento? ¿O son ideas mías? Por supuesto que son ideas tuyas. El alcohol te hace desvariar, Agustín. No me ofengas. Y tú no me juzgues. Estoy haciendo esto por nosotros, por responder a las demandas del silencioso. Demandas que no existirían si no se te hubiera ocurrido la historia de las fotos. ¿Y qué más va a pasar a la hora que ya hablaste con el periodista? Nuestro enemigo fue muy claro al exigir una disculpa pública de tu parte para con la maldita gata. Tendrás que dar una declaración a la prensa. Se puede caer más bajo, Lorenza. ¡Damos asco! ¿Asco? Asco da a la cárcel. Asco da a que te acusen de ladrón. Así que por ahora y solo por ahora tenemos que cumplir las exigencias de ese hombre. Y no te atrevas a culparme de tus decisiones. Yo no soy la mala de esta película. No por supuesto que somos los malos de esta película. Todos los Martínez Negrete somos todo lo que nos acusa de ese hombre y mucho más. ¿Puedes saber qué monstruo te pico? Lo único que les voy a decir es que lo que están tramando no va a funcionar. Lo que Pablo y Esmeralda se aman. Es verdad, pero las dos familias se odian demasiado. eso llevará el supuesto compromiso a un fracaso. ¿Qué es tú quien desea que fracasemos? Eres tú. Que el amor entre Pablo y esa no funcione es lo que tú deseas. Porque tú también estás enamorado de esa maldita gata. Sí, sí, es verdad. La amo y les advierto que voy a luchar por conquistarla. No me voy a dejar vencer por Pablo tan fácilmente. Y yo no me voy a dejar vencer por ti. De mi vida a la que está en juego. Así que te vas olvidando de esa maldita mujer. ¿Y puedes tú olvidarte de ser un maleante? Yo tampoco me puedo olvidar de amar a quien amo. ¿Pero qué clase de veneno le di esa condenada gata a mis hijos? ¿Qué fue lo que les dio? No me gusta que nos dejemos de ver tan harto tiempo, mi princesa. A mí tampoco me gusta, pero es que la chismosa de Dorila fue y le dijo a mi mamá de la última vez que estuvimos juntos y me encerraron de nuevo. Es que eso no se vale, caray. Tú no eres un perro al que hay que encerrar cada vez que se porta mal. Ay, ya sé, pero mi mamá tiene un amor tan extraño de pensar. Más bien me preocupan cosas que no tienen que ver con mi comportamiento, como... Sí, como que soy pobre. Sí, bueno, eso es lo que ella piensa, no lo que yo pienso. Así que no te pongas triste. Sí, Virginia, pero a mí me da miedo que por esos prejuicios tus papás nos vuelvan a separar. Yo... yo ahorita no podría soportarlo. Estoy... estoy muy enamorado y la pura verdura no los culparía, no los culparía porque yo no soy nadie. Yo no soy nadie y tú... tú eres una dama preciosa, única. No digas eso, Carlos, no me gusta. Pero pues es que la neta, princesa, yo ni siquiera sé leer. Eso lo solucionamos. ¿Cómo? Yo quería hablar con Esmeralda pues para que me enseñara. Ya ves que Pablo lo enseñó a ella, pero pues con todas las broncas que trae, no, ni para qué la molesto. Yo te voy a enseñar. Ay, mi vida, ahora sí me hiciste reír. ¿Por qué? Pues porque tú no puedes ver las letras. Pero yo sí sé leer a mi manera y te voy a enseñar. ¿Cómo? Con sistema braille. Vas a poder leer conmigo todo lo que queramos. Qué sensato que mirar con los ojos cerrados. Mi amor, hagamos una promesa. Sea lo que sea que esté entramando a los Martínez Negrete y el señor de la Santa Cruz, tú y yo tenemos que estar fuera de eso. Sí, me parece muy bien. Porque mientras ellos están llenos de odio, tú y yo estamos llenos de amor. Entonces, ¿me prometes que no te dejarás vencer otra vez por el odio de los demás? Te lo prometo. ¿Y tú a mí? Te lo prometo, mi amor. ¿Quieres ver a los niños? Sí, nada me daría más gusto. Espera, espera. Algo muy importante. Espera, espera. Algo más importante. Es que no entiendo qué quieres que haga. No, no, no. El que no entiende soy yo, Mónica. Es que no entiendo cómo a ti no te hierve la sangre. Pues no. Es que cómo es posible que hayas perdonado a Pablo así, sin pedirle nada a cambio. Es que no me interesa estar enojada con él ni con nadie. Mira, ¿sabes qué? A mí me parece que no luchaste lo suficiente por él. Y eso que siempre has dicho que lo adoras, perdóname, pero no lo demostraste. ¿Cómo me estás diciendo eso, Mariano? Claro que luché por él. Hasta grado de querer forzarle una vida que él no quería. Él te humilló. Te dejó plantada en el altar por irse a brazos de otra mujer. ¿Qué no entiendes? Mariano tiene razón, hija. Tú también, mamá. Miren, escuchen esto. Mi familia está preparando en este momento un encuentro absurdo entre Pablo y Esmeralda para celebrar el compromiso entre ellos dos, ¿eh? No teníamos idea. No me imagino. Pues mira, de todas formas no le veo nada de mal. Ellos no se quieren mucho. ¡Por Dios, Mónica! ¡Reacciona! Han sido muchas las humillaciones que te ha hecho Pablo y que te sigue haciendo. Mira, si amas a Pablo como dices, ¡lucha por él! ¡Peléaselo, Esmeralda! De mujer a mujer no te resignes a perderlo. Yo como persona, madre y mujer, te digo que Pablo no te merece. Pero al mismo tiempo, ¿deberías vengarte? ¿De qué hablas? Yo no soy mujer de venganzas. Ay, pero es que tienes que hacer algo. No puedes quedarte cruzada de brazos. A ver, escúcheme. Debemos actuar. Hace poco, Pablo se iba a casar contigo y ahora se va a comprometer con Esmeralda. Y tú vas a hacer el asma reír de todo el mundo. Tienes que reaccionar. Sabes que cuentas conmigo para lo que sea que decidas hacer. Y de sobre está decirte que conmigo también. ¿Por qué tuve que hacerle esa promesa absurda, mamá? Deseo tanto pedirle a Esmeralda que se case conmigo de nuevo. Quiero que sea mi esposa y hacer una familia con nuestros hijos. ¿Por qué Pablo no me dice nada para estar juntos de nuevo? ¿Será que piensa cancelar la reunión de su casa? Podría dar yo el primer paso, pero le prometí al silencioso esperar. Buenas tardes. ¡Fela! Felita, qué sorpresa tan agradable. ¿Qué andas haciendo aquí? Muchas gracias por traerla. La traje para que se quede con nosotros. ¿Pero cómo? ¿Que te vas a quedar aquí con nosotros? ¿Qué pasó? Vamos a estar en mi despacho para que termines de atender al joven. Vamos. Mi amor, no lo conozco muy bien, pero siento que algo pasa, ¿eh? Sí, definitivamente sí. Bueno, mi amor, yo me voy porque no quiero ser inoportuno. Pero más tarde vengo, ¿sí? Sí. Mi amor. Y yo a ti. Chao, mis hermosos. Te acompaño. Ah, bueno. Haberte visto de nuevo me hizo recordar cuánto te amo. porque a pesar porque a pesar de los años que han pasado, a pesar que la cárcel me mantuvo muerto en vida, ahora que te encontré me siento vivo otra vez, enamorado, como un joven blanca, con todas las fuerzas que perdí hace más de 20 años y que ahora siento haber recuperado para seguir amándote. ¿Te parece que mi niña es bonita? Nuestra hija es la más hermosa de todos. Tiene un corazón tan noble como el tuyo. Sus ojos son como los de mi hermana Elena y su cabello. Nuestra Esmeralda se parece a los dos. Es la hija de nuestro amor. Ay, tiene sueño. Renata, tiene sueño. ¿Quién te hizo esto, Blanca? ¿Quién? No sabes lo que daría porque recordaras. porque pudieras acusar al culpable, pero sobre todo porque recordaras a tu hija y a mí. Ay, no llores. Así como tú lloras solo. Lloraba él ayer. ¿Él? Mi esposo. Así lloró él cuando se lo llevaron esposado, cuando lo separaron de mí. ¿Qué pasa? Vámonos. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué está acanañada? ¿Por qué me llevan? No, no, no se lo lleven. Él no hizo nada. No se lo lleven. Él no hizo nada. No llores, Blanca. Blanca, todo va a estar bien, mi amor. Te lo juro. Vámonos. Estaremos bien. Cuida a la niña, cuídate, Blanca. Por favor. Por favor. Tranquila. Déjeme, 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 déjeme. No se lo lleven. Lo recuerdo muy bien. Lo recuerdo muy bien. Lo recuerdo muy bien. No, no se lo lleven. No me quiten a mi esposo. No, no, Fernando, no me dejes. No te vayas. Recuerdas lo peor, pero yo quiero que recuerdes otras cosas. Ese momento lo quiero pasar de mi amor. No, no, no. No, no. Aquel día me llevaron y me arrancaron de tu familia. No, tú, tú, tú conoces a mi esposo. Él es muy bueno, pero se lo llevaron y no lo volví a ver. Mi esposo, ay, mi esposo. Adelante. Mi hija. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué trajo, Fela? ¿Qué está llegando? Arroba, arroba. Fela. Fela es mi esposa, señor. Es mi esposa. Eso fue lo que pasó, Esmeralda. Cuando me llevaron a la cárcel, nunca más volví a saber de mi esposa ni de mi hija. Renata. Renata. Sí, así le pusimos. Pasado un tiempo cuando ya me habían condenado, el abogado de oficio llevó una carta a mi casa, pero le dijeron que mi mujer había muerto. No lo puedo creer. Ay, qué pequeño es el mundo. Fela siempre lleva su muñeca y siempre decía que se llama Renata. Sí, Renata. Es el nombre de nuestra hija. Haber encontrado a Fela es un milagro. Solo falta que encuentren a su hija. Señor, ahora que encontró a su esposa y que milagrosamente descubrió que está viva, tiene que luchar para encontrar a su hija. Usted tiene muchos motivos para vivir. Así es. Siento que Dios me está dando una nueva oportunidad. Yo creo que usted debería olvidarse de tantas venganzas y debe utilizar ese tiempo para llevar a Fela a mejores médicos para que busquen a su hija y sobre todo para que sean muy felices. Jamás abandonaré mis planes, Renata. Ahora más que nunca debo llevar a cabo lo que le tenemos preparado a los Martínez de Crepe. Ay, Esmeralda, Esmeralda, mi amor, me tienes loco. Ya ni puedo con lo que siento. Lo que siento por ti, por nuestros hijos, por nuestra vida juntos. Y mañana, mi amor, voy a hacer todos nuestros sueños realidad. Te voy a pedir que seas mi esposa entre los ojos de los hombres y de Dios. Te voy a hacer feliz para siempre, mi amor. Y no voy a permitir que nada ni nadie nos vuelva a separar. Hace tanto que no sentía esto. Hace tanto que no soy feliz, que tengo miedo. Miedo a que todo se derrumbe. Pero te juro que no lo voy a permitir. Te lo juro por nosotros, mi amor. Vamos a ser felices. ¡Gracias! ¡Gracias!